Ansia loca Me provoca Por besarte, abrazarte Y tenerte Si te miro Yo suspiro Soy un reo del deseo Por tenerte Di que sientes Ansia loca Tú también Que presientes El calor de mi querer Ansia dulce Que me induce El martirio Y el delirio Por tus besos El sol 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 Querer ansia dulce que me induce el martirio y el delirio por tus besos, por tus besos. Amén.